Música Padre, que chimo el combo de la Garta Music Si supieran que estoy con unos amiguitos Tiene un papadito Solo pide reggaetón y su combo de amigas pa' vacilar Toda la noche pide tequila pa' celebrar Quiere llevarme pa' su apartamento Pa' amanecer ella no pone cuentos La bellaquera que lleva por dentro Solo conmigo la quiere soltar Solo pide reggaetón y su combo de amigas pa' vacilar Toda la noche pide tequila pa' celebrar Quiere llevarme pa' su apartamento Pa' amanecer ella no pone cuentos La bellaquera que lleva por dentro Solo conmigo la quiere soltar Porque ella lo que quiere es fiesta y party Libra de Mari Menear ese culo escuchando Legendary Ella no salta como parece Pide que le den tal y como se merece Porque ella aprende y pasa Tiene la melaza Los días de semana ella no sale de su casa Pero lo fin ella suele janguear Y pide un perreo, un bailoteo Pa' mover esa nalgota Como tú lo mueves mami no he visto a otra Pide reggaetón pa' que le suba la nota Y explota Ya yo la he visto por ahí Mientras sigue meneando esa nalgota Como tú lo mueves mami no he visto a otra Pide reggaetón pa' que le suba la nota Y explota Ya yo la he visto por ahí Solo pide reggaetón y su combo de amiga pa' vacilar Toda la noche pide tequila pa' celebrar Quiere llevarme pa' su apartamento Pa' amanecer ella no pone cuentos La bellaquera que llega por dentro Solo conmigo la quiere soltar Solo pide reggaetón y su combo de amiga pa' vacilar Toda la noche pide tequila pa' celebrar Quiere llevarme pa' su apartamento Pa' amanecer ella no pone cuentos La bellaquera que lleva por dentro Solo conmigo la quiere soltar Si no tiene rumbo en la mionca yo te llevo Por el camino sin demora me le pego Y vamos a parar con la vista al mirador Donde tú y yo jugamos al ascensor Subimos sin control A mí no me importa que tengas novio Prefiere al cantante que un amor toxic Como le explico Que no es mi culpa ser su artista favorito Y conmigo ella sale y perrea Canta mil canciones yo sé que ella me desea Nos vamos a la party con la música buena, buena DJ por mi reggaetón Pa' mover esa nalgota Como tú lo mueves mami no he visto a otra Pide reggaetón pa' que le suba la nota Y explota Ya yo la he visto por ahí Mientras sigue meñando esa nalgota Como tú lo mueves mami no he visto a otra Pide reggaetón pa' que le suba la nota Y explota Ya yo la he visto por ahí Solo pide reggaetón y su combo de amigas pa' vacilar Toda la noche pide tequila pa' acelerar Quiere llevarme pa' su apartamento Pa' amanecer ella no pone cuentos La bellaquera que lleva por dentro Solo conmigo la quieres soltar No, llámate al Dan Que soy con nada amiguita Yeah, 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 yeah Y Phoenix pone los cocteles Esto es D-San, baby Dímelo, Nas The fucking sensei Dímelo, Phoenix Gilmo Controlando los niveles Mamacita Dímelo, Nos